Todo el compromiso que tiene UNIFRAN con la calidad académica y lo que se ha demostrado es justamente que estamos comprometidos con la innovación, con la transformación de la educación, con la constante mejora y la revaluación de nuestros procesos educativos y sobre todo también lograr fortalecer la internacionalización. En esta versión somos la única universidad del alto que hemos acreditado las carreras de medicina y de enfermería. Nuestras carreras cumplen con los criterios del MERCOSUR para ser considerada entre las universidades del MERCOSUR y que cumplen con la calidad académica y todos los criterios, todos los estamentos han participado de este proceso y orgullosamente hemos logrado acreditar.